hola hola mis amigos cómo están cómo van bueno hoy en nuestro canal aquí en rosita cocina vamos a preparar esta deliciosa leche condensada una delicia y además muy fácil de preparar vamos a necesitar 100 gramos de azúcar 100 mililitros de leche líquida también vamos a necesitar leche en polvo así que aquí tenemos 93 gramos de leche en polvo entera o completa y esto también es leche entera leche líquida entera si quieren agregarle algún sabor a la leche condensada puede ser vainilla o puede ser coco o el sabor que ustedes deseen también lo pueden hacer si no quieren agregar ninguna esencia también está bien bueno vamos a agregar todos los ingredientes aquí a la licuadora porque los vamos a licuar todos por un minuto durante un minuto vamos a dejar la licuadora encendida van ustedes a ver este resultado queda riquísima y lo rápido que es prepararla listo entonces la llevamos a una olla esté en este en este vídeo vamos a preparar poca poca cantidad para que ustedes vean pero obviamente ustedes si quieren preparar más pues duplican o triplican la cantidad de los ingredientes listo importantísimo vamos a manejar el fuego de la estufa medio bajo medio bajo por nada del mundo lo hagan fuego alto o fuego medio alto porque ella tiende siempre a pegarse en el fondo de la olla deben estar revolviendo constantemente con una cuchara de madera y bueno el punto donde ya está la leche condensada es cuando si tienen termómetro cuando llegue a 80 grados si cuando llegue a 80 grados ya le apagan al fuego si no tienen el termómetro le apagan al fuego justo en el momento antes de hervir cuando ustedes ya vean que está a punto de hervir ese es el momento en que ya está le apagan al fuego de la estufa y listo sí pero nunca dejen de revolver porque si todo el tiempo estamos revolviendo y tiende a pegarse imagínense que no lo hicieran mezclar constantemente y fuego medio bajo listo ahora tenemos la licuadora encendida porque vamos a licuar nuevamente estando encendida le agregamos la mezcla la mezcla está caliente esta ya es la leche condensada ya está lista y está caliente no van a tapar la licuadora la van a dejar así y licuando por un minuto ya este es el momento si ustedes le quieren agregar algún sabor este sí es el momento de agregar la esencia entonces en este caso le vamos a agregar esencia de coco unas goticas de esencia un chorrito muy chiquito por la cantidad que hicimos no también depende de la cantidad que ustedes vayan a hacer es la cantidad de de esencia entonces licuamos por un minuto ahí recuerden que está caliente entonces vamos a ponerla aquí en un recipiente pequeño esto es poca cantidad recuerden si van a hacer más pues simplemente duplican triplican los las cantidades vean esa delicia el color idéntico el color el sabor ustedes no se imaginan y lo cremosita lo espesita que quedó esta leche condensada una delicia de verdad que nada nada absolutamente nada que envidiarle a la leche condensada que compramos en el supermercado la leche que viene en lata esta es preparada de forma casera queda deliciosa antes de que termine de enfriarse vamos a taparla o a cubrirla con un vinipel para que no haga como nata encima o no haga costra y la dejamos enfriando obviamente al ambiente no la van a llevar a la nevera cuando ya esté completamente fría o que ya no esté más caliente ni tibia entonces la vamos a destapar y vean vean lo espesa que queda entonces lo que tienen que hacer es batir o revolver mezclar muy bien con esa cuchara hasta que ella recupere otra vez su espesor normal y vean esa delicia aquí tenemos gelatina ustedes pueden comerla con lo que más les guste con el postre que prefieran pero vean vean que queda igualita y la hicieron en casa así que esperamos que les haya gustado este vídeo esta preparación gracias por sus comentarios gracias por vernos gracias por suscribirse a nuestro canal y nos vemos en otro vídeo en otra preparación más al estilo de rosita cocina